Hola, bienvenidos a este vídeo. Mi nombre es Kim, soy el autor del libro Algramo y como en otro vídeo ya os mencioné, bueno, me ha llegado un juguete nuevo de la empresa Caflamo, que también tienen otros tipos de máquinas para preparar café, incluido, bueno, morenillo, etc, etc. Pero esto es un juguete para ir de viaje y ahora lo voy a mostrar. Esto, bueno, se dobla, digamos, se hace muy pequeñito, como un vaso de estos desplegables, así. Y ahora, bueno, yo echo aquí el café, aquí dentro está el café, y voy a poner el agua. Voy a poner el agua encima. Ok. Y ahora, no lo podrás ver, pero aquí dentro tienes el agua con el café infusionando. Y ahora lo voy a dejar más o menos, bueno, voy a empezar dejándolo dos minutitos, entonces voy a cerrar esto aquí. Esto es un filtro, un filtro, digamos, metálico con muy pequeñitos poros, lo puedes ver aquí, mira, voy a... Super. Entonces este filtro, como es metálico, se puede limpiar fácilmente, seguramente. Es la primera vez que lo utilizo, entonces va a ser un experimento en vivo, en directo. Pero he utilizado aquí una etiopía natural, y bueno, es un café que me da mucho más, digamos, mucho más cuerpo, sabores a... Antes ya he olido algunas fragancias a frutos secos, chocolate con... ¿cómo se llama eso? Tipo de Snickers, ¿sí? Entonces estos son cacahuetes, chocolate con cacahuetes. Yo lo que, bueno, ahora lo voy a testar ahora así, tal cual, pero lo que voy a hacer es luego mirar si, bueno, hay que remover, o si podemos dejarlo un poco más de tiempo, etcétera, etcétera. Entonces tengo aquí mi vaso, tengo mi maquinita de café, esta hay que cerrar muy bien. Lo pongo encima, y le doy la vuelta. Entonces ahora, normalmente la idea es, voy a mostrar un poco mejor, a ver... Normalmente la idea es que presionas esto solo una vez, porque si presionas muchas veces, puede ser que quedan bastantes pozos dentro de la taza. Pero muy suavecito presionas esto. No es un aeropress, no hacen ni la misma presión. Yo he utilizado una molina más gruesa, entonces tampoco habrá mucha resistencia, pero... Mira que delicia. Perfecto, es ideado. Si estás en cualquier lugar del mundo solo necesitas agua caliente, tu molinillo con café, ya está. Ya está, hecho, mi café. Ahora sí, para limpiarlo, voy a buscar todavía la manera. A ver si es fácil, pero me imagino que sí, porque nada más, yo creo que dejarlo debajo del grifo. Aunque bueno, sacar esto de ahí, no sé si va a ser muy práctico, pero bueno, vamos a intentarlo. Y os doy más comentarios en otro vídeo. Pueden disfrutar esto, buen barista, buen café. Y si tienes cualquier duda sobre el café, lo puedes dejar aquí abajo. Y también tengo unos, bueno, un webinario, es un curso, un taller gratis sobre espresso. Si te interesa, aquí abajo también voy a dejar un enlace para que te puedes apuntar y aprender más sobre la extracción de café. Y os digo una cosa, lo que aprendes en este webinario también te servirá para esto. ¡Nos vemos! Chao. Chao.